¡Hola, jugadores de reliquete de otro mundo! Estamos en un Epic y si mal no recordáis lo dejamos por aquí Que me estaba limpiando esto Dije que lo limpiaría, pero no lo hice porque reinicié el juego Y eso, y que que discos diga Me tuve que ir Y no tuve tiempo de hacerlo Ay Mierda 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 Ah, pringado Ah, pringado Vale, ese queda, ahí está Digamos que creo que en muerte instantánea Vale Debo decir, creo Vale, ahora tengo que calcular la caída Uff, madre mía Está más o menos por ahí Así que deberé de... Vale, tengo más o menos una vista más o menos hecha Mierda Mierda, 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 mierda Mierda Bueno, tengo que irse Tengo que ir otra vez No es más que se llega rápido Esta vez lo voy a hacer sin pensar tanto Porque creo yo que cuanto más pienso menos... Esta de aquí abajo No es más que tengo el atajo Menos más que esta, este atajo Bueno, he perdido el efecto del hacha, vale Abajo a la derecha Se lo podéis ver He perdido el efectito del hacha Esta del por dos de daño Así que... No voy a perder el tiempo Ahora farmeándolo Farmearé cuando vaya A la parte de arriba A la biblioteca A la biblioteca De este juego pienso sacarme todos los logros Macho Me encanta este puto juego Lo dejé aparcado cuando empecé la serie Porque me quedé... Porque lo iba contando Conforme iba jugando una partida de rol Con mis colegas Pero como se dejó de jugar la partida de rol Pues dejé de grabarlo Que me parece un... Bueno, es una gilipollez Y ahora, pues bueno Pues ahora hago como un gameplay normal Y así Yo juego un juego que me gusta Que me está gustando mucho Y... Bueno, vosotros tenéis Más o menos Algo que ver Mientras os tomáis unas coca colas Y unas... Y unos... Ferel crispies Y esas cosas O yo que sé O un bollicao O un... O un cacaolaz Vale, no La he vuelto a cagar ¡Noooo! ¡Ay! ¿Sabéis que os digo? Que estoy un poco harto Hay una forma de guardar Justo en el punto ese O sea, más cerca me refiero Es que... El problema es que voy por aquí Y sí, me tengo que cargar un montón de bichos Tío Mientras que si voy a... A la otra zona O el pocket Mientras que si voy a la otra zona Me tengo que cargar un montón de esqueletos Y bueno, yo que sé ¡Oh, Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Quita! Vale, quitar de en medio Quitar de en medio Voy a ir por aquí Tomar por culo Pegarme, ahora Por aquí A ver, es por aquí Vale, vamos a curarnos Porque aquí voy a recibir daño O sea que mejor me curo Vale Y ya está, total, si voy a palmar ¿Para qué voy a darle tantas vueltas, no? Debe de estar arriba, jodido puto subnormal Joder, ¿por qué saltas cuando está Puto abajo, tío? Es que eres gilipollas No puedo ser más tonto Ni aunque me paran a pedos Me cago en de... Arriba ¿Ves cómo era tan puto difícil? Que soy gilipollas Y ya está, sin más ¿Ahora cómo es algo de aquí? Pues así Hostia, no, me toca ir a toda la vuelta Me cago en... ¿Puedo leer el libro de la sabiduría? Creo que le ha cagado Creo que le ha cagado Bueno, creo que me va a decir otro diálogo El que me debería decir, pero bueno No pasa nada Es lo que hay Si no le gusta, pues que lo hubiese saltado él, ¿sabéis? Es una trampa Vamos Que yo diga el retraso El retraso es real Vale No hay ninguna forma de esquivar la puta flecha, tío Cuando os digo ninguna, es ninguna Vamos ¡Ey! ¡Ey! Son dos esqueletos fusionados ¡Ajá! Inteligencia humana Uno, tú cero Eso Oye, no, espérate Nada, no hay que saltar Joder, iba ya a suicidarme Vamos Hola Anciano Esto Aquí tenéis el libro Pero ¿Cómo es posible? Las páginas están en blanco ¿Lo habéis leído? ¿Por qué no me avisasteis de que poseíais el don de la lectura? Bueno Tampoco lo preguntasteis Tenéis razón Subestime vuestro intelecto guiado por un prejuicio de la juventud Bueno, no me ha dado mis 100 piezas de oro Me siento un poco mal La verdad Tampoco es que necesite el oro, ¿no? Pero yo qué sé Adiós, tío Mierda, podía haber ido De igual Eh, vale, ahora vamos a Vale, me parece bien Cojonudo y riconudo ¿Dónde? Vale, ya sé dónde ir Vamos a hacer ¡No! Bueno, me he equivocado De igual Voy aquí, o sea que Sé dónde tengo que ir Ala Estos también son buenos para farmear Porque a este punto de la partida los carguete una hostia Oye, Zera Estoy preocupadillo, ¿sabes? Vuestra preocupación resulta indiferente Venga, tío Pregúntame por qué No haré alguna cosa Bueno, te lo cuento igualmente Ese soy yo Verás, estaba pensando en eso de la droga alucinógena Y no me acaba de cuadrar No sé Lleva ya demasiado tiempo Y no hay mezcla de realidad con fantasía Sino que todo es fantasía Me huele a que no es lo que me pasa ¿Sabes, tío? Tal vez tendría que pensar en otras posibilidades ¿Qué crees tú? ¿Seguís convencido de que esto no es real? Desde luego que no es real Y puedo demostrarlo ¿Cómo? Fácil Aquí suceden cosas imposibles Cosas imposibles ¿Como qué? Puedo caerme desde cualquier altura sin matarme Jarnacon echó este castillo para que eso no suceda Ya Además puedo hablar con algunas criaturas en castellano Que es un idioma de otro mundo ¿Cómo se explica eso? Jarnacon echó este castillo para que todas las criaturas se entiendan Aunque hablen lenguas diferentes Excepto la lengua negra Ah, ya El rollo ese del traductor universal Otra cosa imposible Aquí podría Llegar ¿Llegar? ¿Qué queréis decir? ¿Llegar? ¿A dónde? Pues, ya sabes Que si me agacho Podría llegar Pues a chupármela Es que lo sabía Y en mi mundo te aseguro que no tengo tanta flexibilidad Lo probé varias veces Y no me irás a decir que Jarnacon echizó este castillo Para que todas las criaturas se puedan chupar la picha, ¿verdad? Un friki, tío Ay, señor Hostia, 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 hostia No sé qué estoy haciendo Pero me estoy aventurando bastante Esta se mueve más rápido, ¿eh? Corrosión A la mierda mi armadura, ¿verdad? Son de ácido Entonces Entiendo Todavía no me encontré un mímico Y no sé yo si Creo que el que hizo la historia se llamaba Fran Habrá puesto cofres mímicos Uy Como lo sabía yo Esto me parecía a mí Demasiado Focket, fucket, 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 fucket No Mierda Mierda Son chupasangres, ¿eh? Vale Los murciedos tienen las alas más cortas Hostia, aquí hay orcos O sea, una Fuck No pondrá mímicos Pero te pone putos cofres trampa Que tocan bastante Lo que voy siendo la huevera Vale Un momento fin Joder Quitan un huevo Ah No Focket, fucket Digamos que hemos tenido la pelea más de subnormales Que he visto en mi jodida santa vida, ¿vale? ¿Qué os parece? Qué imbécil, ¿eh? Caigo una y caigo dos No, 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 no Y ya está Y te callas Llave de los salones Me cago en Me he quedado sin armadura al final Por la tontería Si es que eso es posible ¿Se pueden reparar las armaduras? 79% Me imagino que sí Pero Uy No querrán que vuelva a fertilizar a sus hijas Otra hembra Y parece que también está en cero Pero será viejo verde No le da vergüenza estar con una hembra tan joven Pero si podría ser su hija Ser mi hija Esto Ah, sí Se nota Tiene sus ojos Por cierto No es época de pelo Si quiere Puedo fecundarla por unas moneditas de nada Yo desear Un vento grande y fuerte Yo desear Que elija ser fecundada por Gran Orko Bro Jefe de Orko No me lo diga Está buscando al jefe Orko ese Y no lo encuentra Yo se lo puedo encontrar por unas moneditas de nada Yo encontrar Gran jefe Bro Me está en la habitación tras puerta Joder No doy ni una Yo pedir a Orko que fecunda al hija Pero Orko decir no Ah, sí A lo mejor es Ya sabe Que con las hembras no Orko no ser clérigo Orko ser gran guerrero No, hombre Me refiero a que a lo mejor es Orko sexual Yo no entender Pero vamos vender hija Si Grom no me gusta hija Grom no me gusta a otra hembra Dar gran regalo si tú conseguís que jefe Grom perder mi vida Y no prefiere que lo mate Ser gran honor para Orko sin morir en batalla Yo buscarle es honor ¿Y cómo le quitamos un ojo? Vale No creo que ese orko esté congelado O no Grom dormido tras fuente en el coba Tú llenar partes nobles de Grom con sanguijuelas Eso ser grande es honor y perder virilidad Otros orcos vigilar Tú entrar sin ser descubriendo Joder Bueno, no pasa que se joda Vale Esto que se supone que Tengo que entrar sin ser visto Pero claro, tampoco es que vea Vale Si lo mato de espaldas Se ve que no me ven Cuenta como que no me ven Aquí no está el gran orko ¿Qué dan orko estar en la tercera? Lo sé porque Digamos que lo sé ¿Y cómo consigo ocho sanguijuelas? Es decir yo que era demasiado fácil ¡Oh! Ya sé cómo Creo que sé cómo ¿Vale? Vamos a iluminar primero Y voy a buscar primero una zona de Una zona de De reaparición Una zona de reaparición Una zona de Tala de transporte de esta Por así decirlo Y así pues Voy a dejar los Wiffle secos Este hijo de la Qué cabrón Vale Allá arriba puede haber algo Pues no No hay nada Pues ya está Hemos acabado en esta zona Vamos para arriba ¡Uepa! ¡Uy! Menos mal que me dio por Una araña de ácido Hay que tener Ojo Aquí no hay nada No hay nada ¿Cera? Sí ¿Puedes hablar inglés? No os entiendo Es decir Que entiendes el Castellano Pero no el Inglés ¡Ajá! Te pillé ¿Cómo? ¿Qué queréis de mí? Me has dicho Es que tu inglés es Tal vez No domináis bien ese idioma ¿Cómo que no? Pero si el inglés es para mí como una segunda lengua materna Fíjate bien Hello I am a boy I live in my house with my father and my mother I am 26 years old You are a bad Sombring ¿Por qué lo hablas jodidamente mal? Si ladraba en su lengua ¿Por qué no he entendido lo que ladraba? Ya sabes Algo como ¡Que te muerdo! ¡Que te muerdo! El hechizo no afecta bestias Ya ¿Y si yo escribiera algo en un muro y tú intentaras ¿Y si te rara y si a boca de una vez? Vale, vale Me callo Genial Es que habla en inglés con una fluidez y una soltura que vamos Ríete tú Hostia es que son cuatro ¿Eh? Me pueden dar muy fuerte para el pelo Vamos a curarnos Se ha ido de esta un poco con suerte Ahora que lo pienso Así le meto unas hostias más interesantes Vale hay otro en la esquina aquella La verdad es que me cago en Deu Estamos aquí Vale ahí está lo que buscaba me acabo de fijar ahora ¿Sabéis? Madre mía y llevar ahí un rato Me acabo de fijar justo lo que buscaba el teleport el teleport este bueno el acceso rápido a esta zona era justo lo que buscaba y lo he encontrado Así que bien Podemos salir de aquí sin ningún problema Vamos a eliminar esto primero y así ya me lo quito de encima porque a pesar de que los orcos llevan sus antorchas siempre viene bien ¡Ey! Habéis visto eso ¿verdad? Vale Esa puerta es un acceso rápido me imagino Eh... Bueno vamos para abajo Se ha abierto esta escalera Que es como el Poción de forma fantasmal Vale Pues ya está Vamos para... Vamos a abrir esa puerta Vale Eh... Iba a hacer algo y no me acuerdo del qué Ah sí Irá por mi teoría de si era eso o no Vamos a ir Esa aquí Esto es un huevo No Me muero Ah Joder Puto dragón Tío La manija de hielo es la más puta pero la más puta con diferencia Voy a hacer Es que acá no puedo lanzar este hechizo aquí porque hay agua Ah sí si puedo Me voy me voy me voy Cuanto venga le reviento Puto Opa 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 Sanguijuelas Es que se tarda mucho en pillar sanguijuelas ¿Os oí yo? Ahora he pillado dos Nope Vamos a cargarnoslo A ver si pillo otra sanguijuela Ahí está Vale, voy a recorrer todos los lagos con sanguijuelas Así a lo mejor Claro Entonces el hechizo este de vida me ha venido de puta madre Vamos Ostras pero ahora tengo que encontrar todos los charcos de esta zona y todos los charcos de esta zona son muchos charcos Adiós No, esperar voy a poder suscitar a esto No Vale, pues ya está Ay, infestado 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos cinco Necesitamos más Este estaba petado de sanguijuelas Vamos No me he dejado No me he dejado ninguna ¿Verdad? No Vale Supongo que el otro más infestado puede ser este por dimensiones y el del principio porque ponía un cartel que decía que estaba infestado de sanguijuelas Vamos a curarnos porque seis de vida por segundo es mucho Vale Siete Me falta una que se pillara aquí Ahí está Vale Vamos a ir aquí Domino Vamos Domino este juego ya a la perfección Hostia No me he fijado dónde era Ah, vale Esa ya Joder Vale Esa aquí Uf No caigas Mierda Tengo el ante perder Hostia Es que se mete mucho Parece que no pero tela Vale He tomado el mal camino Tengo que llegar rápido Ahí está Dan zafiros Los zafiros se pagan bien Lo cual es Es bastante gotic Uh, fucker No, 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 no Uf 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 Madre mía Estoy pasando bastante mal, eh Es que es un daño Me voy Me voy, me voy Me voy Pues voy a llegar por los pelos Ya os lo digo No Uf Voy a llegar sin esencia Que encima tiene que ser Sin que me descubran Va a dar la vuelta Porfa Vale Menos mal que no bajan Porque si bajasen Vale Es la tercera Ahí está Y aquí no hay nada Vamos Pues ya está Pues ya Y bien Transmutación de Midas Ah Eso valdrá con algún boss En plan Yo que se lo usa Si plan ¿Sabes? Sería súper Mierda Sería súper gracioso Uy Fuck Me cago en los vampiros Estos chupan sangre Me mata, me mata, me mata Me mato Es que no me da tiempo a quitarlos Quitan Madre mía Bueno Voy a dejar por aquí el vídeo Llevamos 28 minutazos Hemos hecho esto de la sanguijuela Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós